Si en su cuarto volumen, la más sonada de Madrid, suba haciendo bailar a todo mi Ecuador hermoso, así, sí, sí, sí. Música Esperando estoy, linda guambrita, porque no vienes a consolarme, como una flor que se marchita, así me dejas en el camino. Música Botadito estoy, como un granito, botadito estoy, como un granito. Todas las noches, paso tomando, paso tocando, triste y penar, las cantinas son, solo un consuelo, me despierto ya, veo a mi madre. Música Un saludo a la familia Mer Enríquez, y para el grupo de danza, Sentimiento Ecuatoriano, allá en el Escorial, así. Música Esperando estoy, linda guambrita, porque no vienes a consolarme, como una flor que se marchita, así me dejas. Música Botadito estoy, como un granito, botadito estoy, como un granito, todas las noches, paso tomando, paso tocando, muy triste y penar, las cantinas son, solo un consuelo, me despierto ya, veo a mi madre. Música Música Todas las noches, paso tomando, paso tocando, muy triste y penar, las cantinas son, solo un consuelo, me despierto ya, veo a mi madre. Y así suena la gran incorporación Zuma, bien bonito, bien bonito. Música Música Música